Tenemos una nueva modificación que le hemos hecho al cajón para que no tengamos que levantar la tapadera Se nos puede escapar la paloma que cojamos Para que no tengamos que levantar la tapadera Le hemos hecho una puerta lateral Muy sencilla Meten la mano Y perfectamente entra cualquier cosa Entra la herramienta esta La máquina de disco, entra cualquier cosa Meten mano a la paloma y sacan la paloma La sacan por aquí, por la puerta O cualquier cosa que quieras cambiar la pesa O le puedas ver el palomo como está Cualquier cosilla, aquí tienen una puerta lateral Que es muy sencilla, con una visada de acción incidable ¿De acuerdo? Pues esta es otra modificación Para que no tengamos que levantar la tapadera ¿Ok? Un saludo Un saludo